La disculpa se cortaba de una manera un poco abrupta, tuvimos un problema técnico, pero yo quiero cerrar el tema que trataba anteriormente sobre las niñas de Anibel González, es abogada asesinada en San Pedro de Macorís y decía, no sé si llegó a escucharse eso, pero que considero que es inexcusable, es incomprensible que a esta hora esas niñas no hayan recibido la asistencia psicológica adecuada y que lo digo por estas niñas, pero que vale el mensaje por todos los niños y niñas que sabemos que van a quedar huérfanos, los que ya han quedado y los que sabemos que van a quedar huérfanos, porque esa violencia es una peste entre nosotros y cada año unas 300 mujeres casi son asesinadas por sus parejas, exparejas, por sus novios o exnovios. Eso significa que hay todo un entorno familiar que resulta profundamente afectado y que resulta dañado y entonces parte de la corrección futura y de la sanación de esta sociedad pasa por trabajar con los menores y con las menores. O sea, cuando una persona ha sido viva en esa naturaleza, estamos pensando en su futuro, si se va a replicar, qué puede pasar en el futuro, pero además, sobre todo, eso es lo que nos desafía a aliviar en la medida de lo posible el dolor de los demás y ese dolor que sufren esas pequeñas. O sea, esto no es una sociedad porque de nada vale que le demos todos los titulares en los periódicos importantes, que se hagan todos los reportajes, que se hable en los programas de radio y televisión, que todo el que pueda opinar opine, que lo hagan en redes sociales y todo el mundo en un concierto de voces, pero al fin de la jornada ellas se quedan solas. Ellas se quedan tan solas como estaban en el cementerio, ellas se quedan tan solas como han estado estos días, se quedan tan solas como para que se han llevado a una audiencia donde nunca debieron estar, a veces incluso con profesionales que no alcanzan a comprender la complejidad de este asunto, porque es un caso complejo. Decirle a una psicóloga que hay que juntar a la niña con el papá, que ella vio que le estaba dando la puñalada a la madre, sin ningún tipo de violación, sin violación. Se ponían incluso hasta para violencias de menor impacto. Hay países donde está un psicólogo acompañando al menor cuando se reúne con el papá agresor. Aquí no, y entonces como bestias. Eso es vivir como las bestias. Me conmovió mucho saber ese dato, se lo estoy compartiendo, solo para llamar la atención de aquellos, de todos, pero particularmente de aquellos cuyos órganos de dirección se pueden sentir corresponsables de este asesinato. La única manera de responder, digamos, de dignificar en algo tantos desvaríos que se hicieron en este caso, tantas cosas mal hechas, tollosas, impunes y que usted nos explica, es reencauzando las respuestas que se le da, que el sistema le ha dado. El sistema le falló a nivel, de una manera brutal. El sistema le falló la primera vez que fue en el 2006, que la mandó a dar terapia. El sistema le falló en el 2017, cuando le dieron las puñaladas. Y le falló ahora, cuando gritaba, ya, mire, me va a matar. Entonces, lo único decente, medianamente decente, sería corresponder que el sistema correspondiera de forma adecuada a la situación de sus hijas. Eso es inadmisible, incomprensible, que no tengan una asistencia y, sobre todo, me extraña que no la tengan de ningún órgano oficial. Lo que aquí eso no se da, no existe. Si no existe, esa es una de las cosas que cualquier legislador puede trabajar para que exista. Y que cualquier funcionario serio, responsable, puede entender que esa es una de las partes políticas necesarias en nuestro país. Y ya dejo este tema para irme con la doctora Karen Tamariz. Karen Tamariz es colaboradora habitual de este programa. Karen, como especializada precisamente en el área de farmacia clínica, viene a abordar hoy un tema básico porque se trata de errores. Hoy hemos hablado mucho de los errores que se pueden cometer. Dicen que los periodistas publican sus errores y que los médicos los entierran. Entonces, sí. No sabía eso. Sí, los médicos entierran sus errores y la farmacia es una vía también para cometer errores fatales. Sí. ¿Un error en mano de un médico es fatal? En cualquier ser humano que impacte a la salud de otro ser humano, cualquier profesional de la salud que cometa un error, lamentablemente impacta a la salud de una colectividad en ocasiones. Y usted me iba a hablar desde el punto de vista del área que mejor maneja que es la farmacia, la farmacología. Correcto. Primero quiero iniciar, Edi, con qué es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es el cuarto estudio poscomercialización, cuarto estudio científico poscomercialización de un medicamento. Entonces, esto conlleva ciencia y actividades. Y cuando hablo de ciencias y actividades, estoy hablando de que tiene un fundamento meramente científico, pero tiene un rol predominante de todos los involucrados en el sistema. Por suerte, en nuestro país ya tenemos el procedimiento y la regulación de farmacovigilancia, por suerte, pero no así tenemos centros de atención farmacéutica clínica en los centros hospitalarios públicos y privados. No contamos con eso todavía. O sea, que la atención farmacéutica en el área clínica en nuestro país no existe de forma adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Si pueden pasar a las demás, por favor. Vamos a ir bajando rápidamente a la siguiente para que pueda. Exacto. Efectos indeseables. Sí, son efectos que la reacción del medicamento causa una lesión o un daño, pero que es por la utilización del medicamento, que no tiene relación con que el médico se haya equivocado ni mucho menos. Si no, cuando dice, ¿tú eres alérgica a algo? Exactamente. Entonces, esos esquemas de comunicación donde el médico tiene que escuchar al paciente de cuáles son sus alergias, de cuáles son sus intolerancias. Y eso, entonces, da una visión un poco más determinada de cuál es el medicamento que el médico debe de elegir a la hora de la prescripción. Pero el farmacéutico tiene el rol y la competencia, según nuestro regamento de medicamento, el 246-106, de conciliar farmacoterapéuticamente si el medicamento es oportuno para ese paciente, si tiene la dosis adecuada y si es para esa patología. ¿Y eso lo hace el farmacéutico? No, porque eso es competencia del farmacéutico. O sea, cuando yo voy a la farmacia. Debería ser. Pero que aquí hay una farmacia cualquiera. El detalle es que desde el 1978 se viene luchando con la inserción de la atención farmacéutica en República Dominicana, donde maestros míos pasaron muchísimos esquemas de regulación, donde todavía no se ha podido implementar, porque yo tengo que decir algo importante, conjugar ciencia, negocio y regulación no es fácil. No es fácil no solo para la República Dominicana, sino para muchos países. Pero en nuestro país tenemos ciertas debilidades con que el número de farmacéuticos que tenemos, a mi entender, es insuficiente para la cantidad de prestadores de servicios de salud que hay en el país. Pero el uso seguro de medicamentos es el otro paso posterior a la farmacovigilancia. El uso seguro de medicamentos. ¿Qué implica el uso seguro de medicamentos? Que ese paciente, valga la redundancia, tenga lo que requiera y que no le cause daño. En estos momentos, para la Organización Mundial de la Salud, su tercer objetivo es mitigar riesgo por uso de medicamentos. Porque está más que descrito que la cantidad de errores de medicación por prescripción, cuando hablamos de los errores de medicación por la dosificación, por la duplicidad terapéutica, por las interacciones de un fármaco con otro fármaco. Ajá. De que está con un médico y con otro médico y se encuentran los médicos. Bueno, aquí me ha pasado, Edith, que yo he visto prescripciones de varios médicos con nombres de marca que contienen lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque aquí no se manejan los nombres por principio activos, que es uno de los factores desencadenantes para proteger la seguridad del paciente, porque son denominaciones comunes internacionales. ¿Qué significa esto? Que un fármaco tiene un nombre a nivel internacional y un código que se llama código anatómico, químico y terapéutico, que si yo me voy a Rusia o a China, ese medicamento tiene el mismo nombre. Ok. Ese principio activo no varía. Entonces, lo que yo tomo en República Dominicana lo puedo comprar en otro país, pero no es igual cuando es una marca comercial. Las marcas comerciales tienden o podrían cambiar de un país a otro. Bueno, esto, esta situación ha causado ciertas problemáticas, los pacientes que me han llegado a mí, porque en una ocasión tuve una hipotensión severa por el uso de dos tramadol con dos marcas diferentes. O sea, el paciente estaba tomando dos analgésicos opiáceos, o sea, la dosis estaba sobredosificado, claro. Claro. Porque eran con nombres distintos. Con nombres de marca distintos. Exactamente. Y no era así. No puede ser. No debe ser. Hay gente que está opinando en redes sociales, preparen también si tienen alguna pregunta en ese sentido, porque uno todos los días, de alguna u otra forma, es un tema que le toca. Voy a ir a la pausa de forma breve y regreso conversando con la doctora Karen Tamariz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!